¿Qué opinas de la partida de esta partida? Me encantan los colores, cómo están combinados. Me parece súper acertada esta bandera. ¿Tú me gustan más bien? Me gusta mucho cómo está combinado. Creo que puede ser además fácil de identificar. ¡Gracias! Sí, Valencia. ¿Puedes aprender la persona con zapatilla y a la moda? Claro que sí. ¿Por qué no? No es ningún impedimento. Yo creo que la creatividad está ahí siempre. Todos los tenemos ganas de vestir, de vivir. Y lo mejor es potenciarlo. Para que cada uno tenga su propio estilo personal a la hora de vestir. ¿Tú lo llevas? ¿Tú tienes tu estilo? ¿También se llama chula? ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Cómo la presenta con estas personas? Yo creo que tampoco hay que, digamos, separar un mundo u otro. Cada uno tenemos nuestra personalidad y nuestra forma de vivir. Y no tiene por qué haber un trato especial para eso. Porque, digamos, para mí tú eres normal y corriente y puedes entender tu propio estilo y tu propia forma de ver y sentir. Y no debe haber, digamos, no debe haber separaciones. ¿Tú has trabajado con personas con este colegio activo? Sí, sobre todo hemos hecho muchos talleres. Hemos trabajado, durante todos estos años he trabajado con diferentes fundaciones. Y, por ejemplo, con Fundación Conecta, en Sevilla, en Madrid, en otras cosas, con diferentes colectivos. Yo trabajo mucho también con personas con enfermedades poco frecuentes. Y, bueno, pues la verdad es que yo creo que fashionar es una manera también de unir a la gente, ¿no? Y con personas con discapacidad yo creo que disfruta también de la exposición como cualquier otra persona que no las tenga. Y, bueno, pues la verdad es que disfruta también de la exposición. Y, bueno, pues la verdad es que disfruta también de la exposición. Y, bueno, pues la verdad es que disfruta también de la exposición. Y, bueno, pues la verdad es que disfruta también de la exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!